Haciendo poco a poco El fin del mundo hace cuando lo pille Chumori ¿Quién? Espera, espera, no saqueis, no saqueis Tengo que mover mi pantalla, espera ¿Ya saqueo? Sí Es un de ganar, eh Venga, gente Me acaba el Barça a un lado, vamos a apasionar esto que es importante Bueno No, eh, ¿Dale buena? Eh Dale Sí, para jugar a los dos Yo lo he dejado por lo menos Sí, buena, buena, buena Pero si ya he quitado, eh Pelotazo, eh, pelotazo A ver si sigue igual Por el centro, que alguien tire por el centro Vale Ahí estoy, eh Ahí estoy, eh ¿Qué costumbo? Vale, no sé Lando, Lando Vale, le tiro Mano Mano Bien Esa es Ay, qué mal, tío Vale, con ciclo Vale, coge medio Coge medio Bien, fuera Fueran tuyo Fui a Mason, lo ocupe Vale, escupe Vale Ah, qué floja, tío Vale, vuelve, vuelve, vuelve Buen, buen, buen Joder Es que me ha ido como un imán a mí Sí, sí, a mí, a mí también, por eso digo Joder Joder Yo reí Eso no La misma, eh Mano Mano Es enorme Vale Esa es Bueno, no Command Command No Ah, para que bajaras Sí, estaba ya bajando Se va Se va No Dale, cierra, cierra, cierra Ahí, ahí, ahí Ahí te quiere Ah, toqué un poco, me parece Medio Joder Pepe tuyo Esa es Esa es Buena Buena Ya ganamos Tu fondo, Pepe Esa es Buena Vale Buena 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 Contra, gente Seguimos, eh Bien, me lo hemos tracado bien en la contra Hay Un poco de su tela atrás Vigo el lateral Vigo el lateral Vigo el lateral Vigo el lateral Qué tal Gilepolla Buena Buena Buenadísimo Vale Esa es Ahí 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 Vale, vale. Nada, mis son tuyo. ¿Seguro? Bueno. Llegas. Buah, tío. No ha ido ninguno a los dos, tío. Voy, eh. Vale, gol de no sé quién. De abajo. De abajo. Quita, tío. Ya, ya, ya. ¿Adri? No, no sé. No, no sé. No, de John. Venga, eh. Vale, ya hemos visto el golar al partido. Ah, hostia. Bueno. Igual. Lo ves, que toquen, que la acabarán perdiendo. Vale. Buenísima, tío. Ahí, Frank, si ves que me tengo que ir yo hacia atrás, intenta ir tú, en plan, acercarte tu command, ¿sabes? Vale. Vale. Sí, sí, adelante. Vale, tío, esa está alta, loco. Timo, ya está. Partido ha acabado. Vale, landy, landy. Si corre, corre con él. Vale. Cerramos, cerramos, cerramos. Ahí, 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 ahí. Eso, eso, eso. Sí, sí. Medio, medio, eh. Vale. Venga a la contra, eh. Bueno. Eh. Bueno. Vale. Bueno, buenísima. Ah, el portero. Ah, qué mal. Vale, voy, Cooper, voy, voy, voy. Cubre medio. Segundo, Pablo Seropi. Uno, dos, dos. Voy a medio. Animación esa, tío. Es que es tremenda. Pasa atrás. Ah, tío. Vale, vale, vale. Es uno, eh. Atento. Qué empotra, por dios. Conchute, conchute. Vale. Ah, tío. Es que de todas las animaciones esas de levantar la pierna o de esquivar la pierna, a otro jugador. Todo esto, tío. Me ponen tan nervioso. Generalmente, en este partido, realmente, esta gente tampoco hace nada. Están en posesión, posesión, ¿sabes? Ajá. Pues nada, vamos a seguir igual. Hemos tirado un par de contras buenas. Vamos a jugar con más cabeza, gente. Sí, sí. Nada más. Nada más, tío. Sí, pero tampoco... Sí, pero tampoco nos lo vamos luego presionando porque si salimos en alguna... Sí. También. Porque si nos presionan... Porque si están... Tentamente tocando y nos tenemos nerviosos... No, nos estamos... Nos estamos replegando muy bien. Eso es muy claro. Vamos a seguir así, tío. Los... O sea, los extremos. Intentad bajar todo lo posible. La toque, no... Quedó a la contra. Hemos salido muy bien. Eso, tío. Tiene eso... Tiene eso, va loco, eh. Mira, va a la toque, tío. Tiene eso, eh. Vale, eh. Bien. En ando, adelante. Móala. Bien. Bien. Venga, va, eso es. Cabeza, eh. A jodema. Venga, va, gente, por favor, eh. Aaaaaah Anda arriba Por un momento que llegaba Tú Bueno La haces Buena, buena Y se te cae tío, que si la acusaba La toqué a ese jugador Tío, por eso me ha cruzado. Cuidado, la lucha es la misma, eh. La de saque largo. No, Oscar. Un perqué, quédate aquí. Tú sí, si yo no voy. Ahora lo que quieran allá. Ya cagas, el Andy. Si yo no voy, yo no he ido, no he ido. ¿Vale? Ahí, ahí. ¿Eh? Oscar. Está ahí atrás, eh. Qué estirazo. Ahí lo toqué. Que sí, tío, se ha tirado. Qué rabia, loco. Vamos, eh. Manda. Cuidado. Portero. Qué buena culpa. No es, no es, no es. Vale. Lo he pasado. Le he pasado más. Vale, hay otra gente, eh. Hay otra gente, eh. Pepe a la corta. Voy a... Vale, vale, vale. Yo tengo uno muy alto, eh. Coge todas esas cosas. Coge, coge todas esas cosas. A ese, joder. Bueno. Vale, salimos. Ahí no eran, pero bueno, me sirve. Ah, ¿vale? ¿No es? Sí. Buenísima, tío. Ay, NN. Chicos, venid, venid. Buena, coman, buena, tío. Bueno, Oscar. La sobrada te sale mal y es pa' cortarte los huevos, eh. Gente, la sobrada, tío. Seguimos igual, tío. Porque... No, 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 no. Porque te ha entrado, pero... Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Mentiridad, eh. Si me intentaba... Ah, gente, seguimos. Seguimos en bloque, tío. No hacemos espacio. Seguimos en espalda. Oscar, buen paso. Vale. Cuidado. Cuidado con este. Cuidado con este. Cuidado con este. Buenísimo. Esa es. Buena. Esa es. Buena. Buena, buena. Bien. Solo Mason, eh. Esa es. No hay control. Que control de polla, tío. Ve tú, ve tú, ve tú. Sigue, 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 sigue. No le entro. Ve tú, fondo. Ve fondo, fondo. No, nuestra, 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 eh. Concorre. Que control de polla, eh. Corre frontal. Es una empuja, tío. Ya que no va nadie a la corta. Y ubico jodida esto. Cuidado el 4, eh, eh. El 4 está solo. No peguéis a nadie. No peguéis a nadie. No salimos, eh. No, en nuestra. Llandy tuya o Nando Tampoco rifimos el gobalón, tengo ganando Vas atrás, vale, fuera eh Bueno, Nando, salimos 3 para 3 No, 3 para 4 Voy a dar el segundo Que suerte tienen La culpa tío Que suerte tienen tío No, sigue muy guay Hay tiempo Es muy complicado de tapar No Sigue, sigue Vale, vale 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 Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, atrás, atrás, atrás Dandy, atrás No llego, eh Dandy, tuyo, tuyo ese No, no vayas ahí Buenísimo Vale 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 Venga, aves Vale Vale VARTA Vale Que rico Que buena era, que buena era Buena, buena, bueno Deja, aves Llega Baja, baja La del pecho Casi la del pecho y no creo que de ir con la cabeza No, Pepe, por Venga, tío, era para Oscar, tío. Se viene muy arriba, eh. Si lo hacemos con cabeza, les follamos para contra. Qué corta, ¿no? Qué mierda, loco. ¿Llegas? Vana, vana, vana. Sí, hacen ese cambio mucho, tío. Una cosa, esta gente está en el pleo, ¿vale? Van a subir más ahora. Se van a jugar, eh. Sí. Escupe. Están a nada del playoff. Qué buena, gente. Estamos haciendo solo. Pepe. Cabeza, Pepe, eh. ¿Por qué no la pillo, hermano? Increíble, vaya. Cuidado, se mete, se mete. Vana, meiso. Buenísima. Cabeza. Cabeza. Buena, rama. Vanao. Segundo solo. Entra Pepe en segundo. Sí, sí. Vale, vale. Ah, super solo, tío. Sí. Bueno. Venga, va, va, va. Nos ofrecemos, gente. Nos ofrecemos. Cuidado, Cooper. Tiene un poquito más. Nada, nada, nada. Cierra, Lani. Voy a pasar atrás. Vale, esto. Vale, vale, vale. Voy a Mason o Cooper. Claro, es que... Ah, tío. Vale. 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 Vale, vale. Vada, vada. Fanta. Vale. Grande Wittakar. Sí. Vale. Amix. Me tiene femenios. Llega a ser hoy No Vale, cerramos, cerramos Vale, vas a subir, eh Esta es nuestra, eh Si la pilláis, tío, para arriba Si la pilláis Bueno, bueno, bueno Es mejor eso que la cojan, tío Toda esa que largo, eh Segundo, Mason, un segundo Vale, vale Hay que mirar la manera de ofrecerse, tío Y al final nos hemos vuelto muy locos Y vamos a ir para arriba En plan por ir Y no había opciones de pase directamente Totalmente Ay, pero es que cuando te pillan corriendo para atrás Y te hacen el control ese que se frena en seco, tío Ese control nos ha terminado, tío Ahí, o me tiene que ayudar Nando O yo tengo la lectura de De Sergio Ramos Ah, ¡qué mala, tío! Ah, pues ¡Vamos! Gracias.